¿Qué es la medicación para el hospital? Y hablar algunas cuestiones de la salud que hace el departamento con el gerente del hospital. Tener en cuenta que dentro de muy poco ya va a tener en forma oficial hacer las gestiones. Sí, usted sabe Sergio que nosotros desde la fundación y eso nos hemos fijado como objetivo es no parar el trabajo. Justamente anoche hemos tenido una reunión de trabajo donde se va a realizar distintas actividades, nuevas actividades. Nosotros también vamos a impulsar un segundo lanzamiento de capacitación para docentes como aquel que usted nos cubrió y nos acompañó. Y bueno, nosotros siempre decimos que el tiempo perdido no se recupera. Entonces, ¿para qué esperar a asumir el 24 de noviembre o que el equipo en una nueva gestión se ponga a trabajar? Si nosotros podemos seguir haciéndolo ahora. Y esto de la medicación para el hospital creo que va a ser bueno y va a ser un aporte más de tanto aporte que este hospital está necesitando. ¿Esto fue un pedido o es algo que usted hace porque viene la necesidad? Mire, nosotros habíamos conseguido una medicación justamente para destruir en los centros de salud. Yo sé que la vez pasada Josefina llevó a Cobos con la concejal Pacheco. Y nosotros veíamos que al ser una medicación específica y que puede beneficiar a muchos huemenses que tienen situaciones cardiológicas, situaciones respiratorias y todo, hemos tomado la decisión de que sea el hospital el que asuma la responsabilidad de la distribución, sobre todo conociendo los casos y aquellos pacientes que son crónicos en este tratamiento. Y bueno, yo creo que es la decisión más acertada, ¿no? Venir al hospital y que a través del sector farmacia y los médicos sabiendo la medicación que hay puedan indudablemente llegar con ese beneficio. Hay medicación para gente con diabetes, medicación para gente con problemas intestinales, de colon. Bueno, yo creo que eso, qué mejor que el hospital que atiende día a día tantos miles de casos, sean ellos los que distribuyan, ¿no?